El miedo a hablar inglés es algo bastante común, es algo que nos ha pasado todo, yo incluido. Es algo que nos vuela la cabeza cuando estamos aprendiendo este idioma. Tenemos miedo a que se rían de nosotros, a quedar mal, a no saber llevar una conversación, a no desenvolvernos en un país extranjero, y es algo que, ya os digo, es bastante común y vamos a tratar aquí. Pero antes, evidentemente, sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Fábrica de Alejandro Podcast. Episodio número 19 ya de este podcast, que ya sabéis que podéis encontrar en las principales plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, etc., etc., y desde esta semana, novedad, también en YouTube. Sí, lo podéis ver, me podéis ver el careto, y bueno, aquí con cascos en YouTube, esto es un poco raro, un formato un tanto raro, no es un vídeo como tal, pero bueno, lo podéis ver aquí en formato vídeo, y si os gusta más esto, y no os gusta tanto el formato podcast puro como tal, pues también tenéis la opción. Para el que no me conozca, yo soy Alejandro, y tengo dos canales en YouTube, La Fábrica de Alejandro, canal en el que estás viendo este podcast, o en el que lo estás escuchando si es Spotify, tengo la manga de la camisa desabrochada, me he dado cuenta que desastre, que desastre, es que no sabéis la que he liado para organizar el set de grabación del podcast, ha sido tremendo. En fin, pues eso, La Fábrica de Alejandro, uno de los canales, y Territorio Android es otro de ellos, donde hablo de tecnología, así que te invito a que te pases por allí si te gusta la tecnología. De todas formas, cada semana siempre hablo un poco de tecnología y demás, os cuento temas de cacharreo, noticias y demás, un poquito, para todos aquellos que sé que os gusta esta temática. Pero esta semana, como os digo, tenemos un menú muy interesante. El tema principal del podcast va a ser el miedo a hablar inglés. Un miedo a hablar inglés que ya he comentado en algún que otro vídeo, también en TikTok, por cierto, sígueme en TikTok e Instagram, soy aleonfocus, es un tema muy recurrente, es un tema que nos ha pasado a muchos, yo incluido, y sé que muchos de los que estáis escuchando esto, muchos de los que me seguís, tenéis este problema, porque es algo bastante normal cuando estamos aprendiendo otro idioma. Así que vamos a tratar de poner una solución a esto, o al menos voy a dar mi consejo personal, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de esto, os voy a decir qué podéis hacer para mejorar el inglés, que se vaya este miedo a hablarlo, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver todo después. Pero antes os voy a hablar qué tal ha ido mi semana, ¿de acuerdo? Porque la semana ha sido telita, ha habido cosas muy interesantes, eso un poco de todo. Y luego os voy a comentar algo tecnológico de dispositivos que me han llegado, perdón, uno de ellos, si estáis en YouTube lo estaréis viendo justamente detrás mía, algo bastante grande, luego os comentaré y mucho más. Y luego, como siempre, en todos los episodios os recomiendo una serie y os recomiendo un grupo de música, ¿de acuerdo? Perdonad si estoy muy espeso hoy, he dormido poquísimo, tengo mucho sueño. El podcast va a llegar un día más tarde de lo normal, cuando se publique, porque esta semana de verdad que ha sido a tope y os voy a comentar por qué, ¿de acuerdo? Pero bueno, sed todos bienvenidos y bienvenidas. Vamos a comenzar este episodio número 19. Poneos cómodos, coger una bebida, o si estáis conduciendo, o te estás duchando, o te estás afeitando, o estás cocinando. Espero que se te haga ese ratito más o menos. Vamos a charlar tú y yo juntos y comenzamos ya, porque va a ser un episodio muy interesante. Bueno, pues vamos a comenzar ya con este episodio 19. Vamos a entrar en materia y, como siempre, comparto con vosotros mi semana. ¿Cómo ha ido mi semana? Pues mi semana ha ido un poco intensa, la verdad. No sé si recordáis que la semana pasada os estuve comentando que ha habido temas burocráticos, ¿de acuerdo? Porque estoy con el tema de autónomos y todo eso, porque evidentemente me tengo que dar de alta y demás. Ya sabéis que esto pretendo que sea mi forma de vida y demás. Y evidentemente, pues, hay que hacer ciertos trámites que no nos gustan a ninguno y que evidentemente son bastante chungos de hacer, porque busca la información, entérate y luego peleate con la burocracia española. Pero ha habido buenas noticias, ha habido noticias bastante positivas, aunque no está todo hecho ni mucho menos. Esta semana hemos ido aquí a uno de los centros de ayuda a emprendedores y demás que hay por aquí en Andalucía, ¿de acuerdo? Hemos ido yo y mi novia, porque los dos tenemos la intención de hacer esto, básicamente. Y la verdad que hemos salido con muy buen sabor de boca, porque se nos han solucionado ciertas cosas y otras estamos en ello, ¿de acuerdo? Estuvimos allí más o menos una hora, nos atendió una mujer muy, muy agradable. La verdad que nos ayudó muchísimo. Y, básicamente, ellos se van a encargar de hacer los trámites para la alta de autónomos y todo esto, ¿va qué? ¿De acuerdo? Aquí no me voy a meter yo en burocracia, no voy a dar clase de nada, no tomar esto como consejo ni como pauta a seguir, ¿de acuerdo? Os estoy comentando mi experiencia, porque soy totalmente novato en el tema y me estoy enterando, ¿de acuerdo? Poco a poco me estoy informando de cómo va el asunto, ¿de acuerdo? Pero, bueno, ellos se van a encargar del alta de autónomos, seguridad social, agencias tributarias, etcétera, etcétera. Así que, bueno, por esta parte, todo guay y todo bien. Pero, por otro lado, evidentemente, nos vamos a tener que enterar cómo hacer el tema de facturas, todo eso, porque, evidentemente, es necesario. Pero esto será algo que estudiaremos y, evidentemente, pues, bueno, nos enteraremos, porque creo que también es necesario hoy en día, ¿no?, saber de educación financiera, de cómo facturar, de cómo hacer todo esto, porque es útil y, sin duda, lo vas a necesitar en el día a día y más si te dedicas a algo como esto, que es creación de contenido o cualquier trabajo freelance de hoy en día, ¿de acuerdo? Así que muy, pero que muy bien. Y fue un día productivo, porque a mí los días de pelearme con la burocracia me dan bastante pereza, pero debo deciros que bastante, bastante bien. Y si todo va bien y demás, pues a partir de abril seré ya oficialmente autónomo. Os lo hemos dejado hasta ahí, porque vamos a dejar este mes de marzo un poco para ponernos al día, para aprender sobre facturación, sobre todo esto. Ya sabéis que esto es un follón. Si eres autónomo, autónoma, sabrás de lo que estoy hablando y la verdad que al principio es un poco pesadilla, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo bien. La verdad que nos atendieron de lujo, muy nice, sin ningún problema y hemos salido, digamos, vivos de este primer intento. Luego, por otro lado, novedad esta semana, pues me he apuntado a un curso. Me he comprado un curso, un curso en teoría bastante potente sobre YouTube, sobre crecimiento en YouTube y demás. No voy a decir nombre ni nada, no le voy a dar publicidad de momento. Quiero probarlo, evidentemente. Pero tiene muy buena pinta. Un curso que va a durar unas cuantas semanas, creo yo, que tiene bastantes temas, bastantes módulos y que espero que me ayude a entender mejor este mundo de YouTube. Pero sobre todo, quiero que me ayude a hacer mejor contenido para vosotros, a hacer un contenido que llegue a más gente y hacer un contenido que, evidentemente, genere más ingresos y con lo cual esto se puede amplificar, que sea como una bola de nieve y, al fin y al cabo, pues que esto se convierta en mi modo de vida, básicamente. ¿De acuerdo? Y es un curso que tiene muy buena pinta, pero ahora toca estudiar. Así que, si veis menos contenido en ambos canales en las próximas semanas, pues va a ser básicamente por eso. Pero voy a intentar que, a la vez que veo el curso, que estoy aprendiendo, aplicar eso justamente a los vídeos, ¿vale? Para ver qué tal funcionan, para mejorar el contenido en general y para ver si, en general, a vosotros os gusta. Porque, claro, si luego no os gusta a vosotros, pues de nada sirve. Pero, bueno, vamos a intentar encontrar ese equilibrio entre lo que os gusta, lo que me gusta a mí y lo que funciona realmente en YouTube. Así que, sin ningún problema. Muy bien, la verdad, tenía ganas ya de volver a estudiar un poco, pero de volver a estudiar algo que realmente me gustara, algo que dices tú, me apetece, ¿sabes? Tengo ganas de estudiar esto y, la verdad, que muy bien. Bastante ilusionado con este curso, si os digo la verdad, ¿eh? Ya os contaré qué tal en las próximas semanas. Incluso uno de los módulos del curso va sobre el tema de mentalidad y demás, sobre lidiar con los comentarios negativos, con las críticas, con los haters, con todo esto, que ya sabéis que está a la orden del día. Pero está a la orden del día no solo para los que nos dedicamos a la creación de contenido y demás, sino también para cualquiera que se dedique a hacer lo que sea que esté sujeto al juicio del público, ya sea música, danza, pintura, escultura, lo que sea. Cada vez que haces algo que la gente lo ve, no le vas a gustar a todo el mundo, vas a recibir críticas y eso es normal, pero tienes que aprender a lidiar con ellas. Y yo en ello estoy. Yo, a ver, debo decir que nunca... A ver, no se me puede comparar con gente que tiene audiencias millonarias y que reciben, en muchos casos, incluso acoso, pero nunca me ha importado en el sentido de nunca he estado mal realmente por algo que me hayan dicho, ¿de acuerdo? Pero sí que he tenido algún día en el que le he dado vueltas, más vueltas de la cuenta a ciertos comentarios. Pero bueno, eso ya es algo que comentaremos en otro episodio del podcast para más adelante, ¿de acuerdo? No me quiero ir por las ramas porque quiero moverme al tema principal sobre el miedo en inglés. Quédate porque te interesa. Yo sé que te interesa. Así que vamos a ello en breve. Y lo último esta semana ha sido recibir tres dispositivos, tres dispositivos bastante tochos de la firma Huawei porque, bueno, me puse en contacto con ellos, ya he colaborado con ellos en más de una ocasión, ¿de acuerdo? Para que me presten productos y demás. Y esta semana he recibido tres de ellos, pero te los voy a contar después porque considero que me lo voy a tomar como este tema ya para relajarnos al final del podcast y demás. Y os voy a contar porque son tan guas y me están gustando mucho. Uno de ellos, si estáis viendo esto en YouTube, lo tenéis justamente detrás y sabéis qué es. Pero si no, si estás en el podcast, luego te comentaré qué tal, ¿de acuerdo? Así que, bueno, una semana intensa, pero una semana productiva y una semana, sobre todo, que ha sido punto de inflexión para muchos cambios que van a venir en el futuro. Y nada, dicho esto, vamos a hablar del famoso miedo al inglés. Venga, no nos andemos ya por la rama, que yo sé que es un tema que tenéis ganas de ver y vamos a ver si le podemos poner solución entre todos a este miedo que nadie nos enseña a superar pero que es muy normal cuando aprendemos idiomas y en este caso el inglés. Pues sí, el miedo a hablar inglés es algo bastante normal, es algo que pasa muchísimo, que nos ha pasado a mucha gente, sobre todo si nos hemos ido a vivir a otro país como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, donde sea que hablen inglés. Pero también nos puede pasar cuando estamos estudiando en la academia, cuando estamos aprendiendo inglés y tenemos que practicar conversación o cuando por la calle nos encontramos a alguien extranjero y queremos hablar inglés, nos apetece, pero nos paralizamos porque puede ser que nuestro nivel no sea el mejor o creamos que no es el mejor, porque se vayan a reír de nosotros, porque cometamos muchos errores, todo eso nos paraliza realmente y es algo muy común que nos pasa a todos. De hecho, después de comentaros todo esto, os voy a leer algunos comentarios que os he pedido que me dejarais en TikTok, a Leon Focus, seguidme ahí por cierto, de gente expresando su miedo y todo esto. Cuatro o cinco comentarios que voy a leer de forma muy rápida para que veáis que no sois los únicos ni mucho menos y yo, en mi caso, también he tenido este miedo y también lo tengo a veces. Y os lo voy a comentar y sobre todo voy a decir cómo podemos solucionarlo quizá o al menos qué he hecho yo, y evidentemente lo más interesante que puedes hacer de momento es suscribirte al canal, porque si no te has suscrito al canal es que no sé qué haces, suscríbete. Venga, la fábrica de Alejandro le pulsa en suscribir que es gratis y ya estás suscrito. Ya tendrás videoazos como este y otro contenido que voy a traer próximamente y si me estás escuchando en el podcast pues sígueme en el podcast, pero luego te vas al canal y me sigues también, así que ya está. No te lo digo a malas, simplemente te lo pido porque de verdad que me esfuerzo por hacer el mejor contenido y así estás al día. Dicho esto, y gracias por escuchar este comentario de súplica, no hombre, es un comentario amable de petición sin amenaza ninguna de que os suscribáis al canal. Dicho esto, vamos a ver lo que podemos hacer con este video, ¿no? ¿Por qué pasa? Y sobre todo, ¿qué he hecho yo? ¿Qué os aconsejo hacer? Yo ni soy psicólogo ni soy terapeuta ni nada, os voy a comentar mi experiencia personal, punto. Y tengo aquí varios apartados que me he apuntado en este guión para el podcast que os voy a ir comentando. Antes de hablar del miedo, evidentemente, 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 esto es normal. Si no hemos aprendido el idioma o si no hemos empezado a aprenderlo, no es que nos dé miedo, es que no vamos a saber ni hablar, no vamos a hacer nada, ¿de acuerdo? Antes de enfrentar este miedo, debéis saber y debéis tener seguro que el estudio del idioma, el estudio del inglés es muy importante. Todo esto lo comento en un vídeo que hice hace poco en el canal de YouTube que es ¿Cómo mejoré mi nivel de inglés? Para los que estéis en el canal os lo dejo por aquí en una tarjetita, ¿de acuerdo? O en la descripción o donde sea y si se me olvida pues tenéis que ir al canal y hablé un poco de esto, de que los idiomas, evidentemente, antes de pararte a pensar uy, quiero mejorar mi conversación, quiero mejorar esto, quiero irme al extranjero, lo que sea, los idiomas necesitan ser estudiados, donde necesitáis estudiar, conocer el idioma en sí, conocer la gramática, conocer las palabras, el vocabulario, los tiempos verbales, todo esto. Sé que es un poco difícil, pero al igual que os comentaba antes que para el tema de autónomo y todo eso hay que enfrentarse a la burocracia para después poder beneficiarse, pues evidentemente esto es lo mismo, hay que conocer el idioma. ¿Por qué? Porque si no sabéis lo que es cada concepto y demás no vais a poder mejorar tan rápido y no vais a saber lo que estáis haciendo. ¿Podéis aprender? Sí, pero os vais a encontrar con el caso de que estáis diciendo ciertas frases y realmente no sabéis lo que estáis diciendo o por qué lo usáis y sobre todo cómo cambiarlo. Yo en Inglaterra cuando vivía allí he aprendido frases y palabras que no he aprendido en España, he aprendido frases y palabras de repetirlas y de escucharlas, pero realmente cuando me paraba a pensar sabía por qué existían esas frases. ¿Por qué? Porque yo ya tenía un estudio bastante, bueno, no te voy a decir súper amplio, pero bastante importante del idioma, ¿vale? Conocía el idioma y aparte que me gusta conocer el idioma, es importante, ¿no? Así que empezar a estudiar es básicamente la clave, ¿de acuerdo? La clave. Pero evidentemente para estudiar y para mejorar tienes que querer hacerlo y tienes que quitarte un poco este miedo, ¿de acuerdo? Tengo apuntado por aquí como segundo punto el miedo a practicar al principio y esto es básico. Te recomiendo que si te da miedo pues te juntes con gente de tu nivel parecido o si vas, vamos a suponer que vas a practicar con extranjeros, pues que vayas con un amigo que tenga un nivel similar para que no te sientas tan solo, tan sola. No sé, haz cosas que te hagan sentir cómodo a la hora de hablar el inglés porque si no realmente es una pesadilla y vas a tener mucho miedo a la hora de hacerlo. Pero desde el principio tienes que intentar practicar, ¿de acuerdo? Y tienes que intentar practicar para equivocarte, te tienes que equivocar, es normal, te tienes que equivocar porque si no te equivocas no vas a corregir nada y si no corriges nada no aprendes. Así que básicamente es eso. Y aquí con algo que hice hace algunos años que cuando yo estaba estudiando música en Sevilla me apunté a una academia de inglés, ¿de acuerdo? Y evidentemente yo tenía muchísimo peor nivel del que tengo ahora y muchísimo peor nivel del que tenía cuando salí de esa academia, cuando ya terminé. Y me quería apuntar básicamente para subir mi nivel y para sacarme para sacar mis títulos oficiales de inglés básicamente. Pero lejos de eso también me apuntaba para practicar conversación con gente nativa y yo sabía que esa academia que bueno, no la voy a mencionar porque bueno, patrocinarme si queréis que la mencione básicamente, pero esa academia tenía profesores nativos, ¿de acuerdo? Y eso me molaba mucho. Tuve una profesora americana, tuve una profesora también de Londres y eso me ayudaba a practicar. Evidentemente dábamos gramáticas, clases teóricas, etcétera, pero había muchísima conversación y lo que más me gustaba es que los fines de semana en muchas ocasiones nos íbamos con los profesores que nos tocaran en ese caso, nos íbamos pues a tomar alguna cerveza, nos íbamos de fiesta, nos íbamos a cenar, etcétera. Y recuerdo que una de las profesoras que no hablaba español en ese momento, pero ni gotas de español, pues hablaba evidentemente todo el tiempo en inglés. Nos hacéis una idea de lo que el instinto de supervivencia por comunicarte con ella hizo mejorando nuestro nivel. Y recuerdo pues eso de ser capaz de decir joder, es que estoy sacando palabras de la nada para comunicarme con esta mujer que no habla español. Y eso, cuando estás obligado a hablar en inglés porque la otra persona no sabe español es clave para mejorar tu idioma porque básicamente si no es así no te vas a comunicar de ninguna manera salvo que te pongas a sacar el traductor de Google, cosa que es bastante chocante. Así que me ayudó muchísimo a mejorar mi inglés este método porque realmente me obligaba a ello. Y en aquel momento recuerdo que en el caso de mi profesora americana con el acento americano que tenía además del acento de la costa este de Nueva York tirando para el sur yo realmente me estaba flipando de que no era capaz de pillar nada pero nada, nada. Cuando se ponía a hablar con otros profes que también eran americanos y demás era tremendo y yo digo no voy a pillar esto en la vida va a ser va a ser súper complicado pero bueno poco a poco te vas haciendo y vas practicando así que en esa academia tengo muy buen recuerdo estuve un par de años si mal no recuerdo y mejoré bastante y sobre todo el tema de la conversación pero evidentemente por mucho que estudies inglés en tu país hay siempre un punto de inflexión que yo recomiendo hacer lo que pasa es que este punto de inflexión te lleva quizás a tener aún más miedo a hablar el idioma porque hablamos evidentemente de mudarte a otro país y yo mi punto de inflexión fue cuando me mudé a Londres en 2017 justo después de haberme ya sacado mi título de inglés de haber acabado en esa academia etcétera bueno fue un año después miento fue un año después de acuerdo y joder llegué a Londres llegué a Londres y digo pues he mejorado mi nivel de inglés pero quizás no es tan bueno como esperaba porque empecé a hablar con gente con gente inglesa y demás y digo vaya tela no tengo más nivel soy capaz de comunicarme pero me está costando y recuerdo que los primeros trámites que tuve que hacer en Londres tipo sacarme una cuenta bancaria todo eso fueron un poco duros porque no por entender o no entender que al final fue nada fue fácil sino por decir me da miedo ir a ese sitio a hablar inglés con alguien que es de aquí y yo como inglés tener que hacer estos trámites que no me voy a enterar de nada la voy a cagar se va a reír de mí la voy a liar etcétera etcétera tío yo no puedo ir a estos sitios porque se van a reír de mí no sé qué al final nada Londres yo hablo de Londres evidentemente que es donde he vivido es una ciudad que está acostumbrada a extranjeros es una ciudad que está acostumbrada a gente que tiene bajo nivel de inglés porque ha llegado ahora porque son de otro país etcétera es normal y no me pasó absolutamente nada y al final pude hacer todo sin ningún problema y y eso sinceramente molaba porque es un golpe positivo a la confianza es un golpe positivo te sube te sube la autoestima y dices oye pues tampoco que están terribles y a partir de ahí pues empecé a apuntarme a muchos intercambios de idiomas donde me sentía más cómodo porque conocía gente de otros países que también estaban aprendiendo inglés y luego me apunté a un intercambio que era interesante porque eran dos horas y una hora se hablaba en inglés para la gente que queríamos aprender inglés y luego se hablaba español para la gente que quería aprender español con lo cual al final te das cuenta de que todo el mundo que está aprendiendo un idioma se encuentra con la misma dificultad de tener que entender comprender saber hablar de vencer ese miedo y eso es sin duda destacable y eso es sin duda algo que nos pasa a todos lo que pasa que le damos mucha importancia lo que pasa que nos paraliza muchísimo y es algo que sin duda debemos intentar vencer yo os digo una cosa cuando empecé a soltarme en Londres cuando empecé ya a hablar con ingleses y a sentirme más cómodo con el idioma y a decir oye pues voy a echarle narices no fue cuando empecé a mejorar más rápido y esto sobre todo vino cuando empecé mi trabajo en el colegio ya sabéis que trabajé en un colegio si me acabáis de conocer ahora echadle un vistazo a todos los vídeos del canal y demás que os comento ahí pero cuando empecé a trabajar no me quedaba otra que aprender nuevo vocabulario y del primer año que estuve trabajando al tercer año que estuve en el colegio he estado tres años y medio en ese colegio pues el cambio ha sido brutal he mejorado muchísimo el inglés y lo peor de todo es que claro uno se escucha a sí mismo hablar en inglés y no nota mejora porque se escucha todos los días pero si en algún momento de tu día a día te paras y empiezas a echar la vista atrás y empiezas a comparar lo que sabías antes con lo que sabes ahora vas a flipar todo esto evidentemente si has estado practicando porque si has estado en tu casa de brazos cruzados si siempre te ves con gente que habla tu idioma y demás pues evidentemente esto no va a pasar pero si te has esforzado vas a ver que ha avanzado el nivel y es normal aún así va a haber muchas situaciones en las que no vas a entender las cosas a mí me pasa a veces me pasaba en Londres ciertos términos o ciertos acentos eso es normal pensad que nos llega a pasar incluso en nuestro propio idioma materno encontramos a alguien que habla con otro acento yo a veces me pasa con gente de Latinoamérica o con gente de España de otra parte de España que dices es que no te entiendo o has metido palabras que no conozco imaginar que esto pasa en vuestro idioma como no va a pasar en un idioma secundario y creo yo tengo la teoría esto no lo he comprobado aunque tampoco tengo muchas dudas sobre esto que nunca 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 vas a llegar a aprender el segundo idioma de la misma manera que tienes tu idioma nativo y nunca te vas a sentir tan cómodo salvo evidentemente que ya hayas nacido y desde pequeño te hayan enseñado tus padres etcétera salvo que seas bilingüe natural la comodidad del idioma materno es sin duda incomparable y eso va a ser siempre igual y conozco gente que lleva 20, 25, 30 años en Inglaterra y sigue echando de menos esas charlas con españoles y todo eso por eso al final siempre es irremediable juntarte con gente de tu propio país y todo eso hay que hacerlo sí es interesante porque mola no reconforta pero oye intentar salir de la zona de confort y hablar hablar inglés con más gente y luego evidentemente si quieres ir perdiendo el miedo si quieres ir mejorando esfuérzate por incorporar nuevos vocabularios y nuevas expresiones a tu inglés porque eso es clave sin ningún tipo de duda yo recuerdo que cuando ya ya sí que le pillé el puntillo el gusto al inglés 100% me esforzaba por cada vez que veía las noticias o hablaba con gente en inglés y demás intentar pillar nuevas expresiones incorporarlas a mi vocabulario y eso mola mucho y en el caso de los ingleses lo agradecen bastante y mola les gusta cuando utilizas expresiones propias coloquiales o de lo que sea o refranes o frases hechas que realmente utilizan en su día a día por cierto en TikTok y aquí en YouTube te enseño también frases del día a día que puedes usar así que otra razón para que te suscribas al canal yo así lo digo lo dejo caer te enseño y próximamente lo mismo viene algún contenido más interesante sobre aprender inglés lo mismo aprendes inglés conmigo pero yo lo dejo ahí caer para que si te apetece le dejas al botón de suscribir pero oye eso ya es decisión tuya pero eso esa frase del día a día creo que es lo más valioso y es la manera más guay de aprender inglés pero evidentemente tiene que haber pasado todo este trámite que os he comentado aprender el idioma ir mejorando irte a otro país conocer gente perder el miedo etcétera etcétera ¿de acuerdo? así que el resumen después de todo esto es muy sencillo ¿hay alguna fórmula mágica para eliminar el miedo? pues no y yo como conclusión aquí tengo apuntado algo muy simple practicar es la mejor forma de eliminar el miedo parece algo de decir oye pues parece que me ibas a dar una solución mágica y me estás dando algo de sentido común pues sí es que es de sentido común y te lo digo yo que lo he experimentado en cuanto mi inglés era un elemento que utilizaba en mi día a día en Inglaterra en el trabajo por ejemplo mi nivel se disparó de una forma tremenda y de verdad que os lo estoy os lo estoy asegurando os lo estoy prometiendo que fue así y claro en el día a día como decía no os dais cuenta pero si echáis la vista atrás vais a flipar de lo que habéis mejorado así que echadle ganas y sobre todo no os rindáis y además asumir que muchas personas necesitamos más o menos tiempo para aprender depende de qué cosas yo era un torpe para matemáticas los idiomas considero que se me dan bien pero considero que hay gente que va más lenta en el aprendizaje pero eso no pasa nada al final todos llegaremos al mismo punto y ya está al final lo importante es que te sientas cómodo y pierdas sobre todo el miedo la gente que yo he conocido que le da igual comunicarse con ingleses sin saber prácticamente nada de inglés son las que mejor le ha ido en términos de habilidades sociales han acabado aprendiendo mucho han acabado mejorando y ya está si es que no pasa nada y si alguien esto es importante si alguien se ríe de vosotros si alguien os menosprecia os dice que no tenéis nivel suficiente que aprendáis que no salgáis de casa antes de aprender y todo eso pensar que nadie que está aprendiendo un idioma está exento de cometer errores está exento de hacer el ridículo alguna vez está exento de entender mal una frase está exento de caer en malentendido nadie está exento de esto todos hemos caído y es normal y os lo comento yo he estado en un colegio enseñando español y mis alumnos metían cada gamba o cada cosa graciosa en español y no pasaba nada y el principio número uno era no nos reímos de nadie porque aquí todos hemos venido a aprender y no se busca la perfección y de los errores es de lo que se aprende en todo en la vida no solamente en idiomas así que ya está pasad de la gente que se cachondea de vosotros y luego claro está otra cosa muy curiosa que es antes de pasar a leer algunos comentarios y demás y valorarlo hay una cosa muy curiosa que es la gente yo esto me lo he encontrado mucho en España no sé si pasa en otros sitios la gente que se ríe de ti porque tienes buen idioma porque tienes buen nivel de inglés y esto me ha pasado en un vídeo que hice poco hace poco en TikTok bueno que hice hace poco en YouTube también lo que pasa es que subí un trocito a TikTok donde digo cómo mejoré mi inglés y digo al principio del vídeo que los que me conocéis sabéis que he mejorado mucho mi nivel pues hubo gente que me tachó de prepotentes de poco humilde de tirarme flores de todo esto y digo yo en mi cabeza era como ¿en serio? digo ¿de verdad es algo negativo decir que has mejorado en algo? yo en ningún momento he dicho ni que sea perfecto en inglés ni que sea el mejor ni que sea británico ni que sea nada de esto en absoluto solamente he dicho que me he mejorado que he mejorado muchísimo el idioma y eso es una realidad y os lo puedo hasta demostrar cuando queráis pero no sé hay gente que no lo entiende por eso hay gente que confunde prepotencia con saber un idioma no sé es algo que no me entra en la cabeza hay gente que se ríe de otras porque habla bien inglés o porque pronuncia bien y eso yo no lo entiendo así que en ningún caso podéis dejar que se rían de vosotros ya está ya sea para ya sea si tenéis mal nivel o si tenéis buen nivel ya está no 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 le des vuelta a la cabeza ¿de acuerdo? y lo que voy a hacer ahora es abrir el móvil voy a abrir el vídeo de tiktok que os he dicho voy a leer el comentario si escucháis sonido es el vídeo de tiktok ¿vale? vale vale vamos a quitar esto aquí listo venga no ha sonado nada que bien tengo aquí 4 o 5 comentarios que voy a leer ¿vale? un poco al azar de gente no son preguntas ni nada son comentarios para que veáis que no sois los únicos ¿vale? no estáis solo en esto vale espérate un momentito vale Maydin Maydin Quindío que entiendo que eres colombiano o colombiana me dice ¿qué verbos son los primeros que uno se tiene que aprender? vale esto sí que es una pregunta verbos que hay que aprenderse los que uses en el día a día que son de sentido común tener ser estar comer beber pedir cosas así que tú utilices en tu día a día en español pues en inglés es lo mismo ¿de acuerdo? estate atento que voy a subir próximamente más contenido para que aprendas inglés no te preocupes estate atento al canal y suscríbete sí porque va a venir contenido interesante suscríbete también al podcast porque pienso traer mucho contenido de inglés ¿de acuerdo? Randra me pregunta ¿cómo puedo mejorar mi pronunciación? pues la pronunciación yo aquí no te voy a dar una clase magistral de pronunciación porque te lo dice alguien que no pronuncia perfecto ni mucho menos y creo que nunca llegaré a pronunciar perfecto ¿de acuerdo? pero la pronunciación se mejora practicando imitando escuchando mucho contenido en inglés y intentar reproducirlo tú imitarlo literalmente como quien es un imitador de personajes y tiene que imitar las voces encuentra los matices practica grábate escúchate compara con las voces británicas de hecho entra en Word Reference o en Google Translate y pon una palabra y escucha cómo se cómo se pronuncia y ya está y practica yo lo he hecho muchas veces así me metía en Word Reference y ponía pues yo que sé word y lo practicaba todo el día word y además empiezas a subir de nivel y pronuncias mejor ya está y cuando hables baja la velocidad al hablar y enfócate más en la pronunciación que en el acento o que en lo que sea porque es importante la pronunciación hace que se te entienda el acento es otra cosa el acento es lo de menos ¿de acuerdo? Oski Joel me dice yo tengo que aprender a hablar inglés si no voy mal este es otro caso de comentarios de alguien que se siente mal porque necesita hablar inglés si necesitas mejorar el inglés evidentemente todo lo necesitamos pero no digas que vas mal simplemente di que que va a seguir mejor cuando lo aprendas ¿vale? no vas mal ahora ya está tienes que mejorarlo punto ya está a tu tiempo trabaja y todo llegará poco a poco ¿de acuerdo? Bye Chan de su cosplay voy a leer los nombres como me salga de las narices porque no sé los nicks 5 años viviendo aquí y aún me da mal rollo entiendo que 5 años viviendo en UK suele pasar yo me he llevado 4 años y medio y sigo teniendo episodios de que me da un poco de corte hablar ¿de acuerdo? supongo que tú y yo somos de esas personas que queremos quedar bien es decir queremos hacer las cosas bien queremos hablar guay y lo llevamos al extremo y eso nos paraliza pues empieza a tomártelo sin importancia sal de casa con la intención de practicar inglés para equivocarte a ver qué pasa es que de verdad que no pasa nada no pasa nada que la mayoría de gente no se va a reír de vosotros os lo digo yo que he estado en mil cosas con ingleses y demás y no pasa nada de verdad los que se ríen de ti son tontos punto y luego Lorena Tamayo 97 me dice puedo leer pero ¿por qué no puedo hablar? es el miedo pues sí puede ser no creo ni que seas idiota ni que no tengas capacidad ni nada de eso simplemente creo que que el miedo te paraliza básicamente si puedes leer esto pasa muy a menudo leer es más sencillo en tanto que tienes el texto delante te puedes tomar tu tiempo y demás hablar requiere de que sea en el momento entonces esta espontaneidad es difícil de tener y difícil de conseguir pero se entrena se practica hazme caso a lo que te he dicho en todo este podcast en todo este episodio porque creo que te puede servir de mucho te puede servir de mucho así que bueno eso es lo que tenía que comentar de este tema pero pero no dejes este episodio no te vayas de aquí que tengo todavía temas interesantes que comentarte sobre todo las series y el grupo de música que te voy a comentar al final porque te van a gustar mucho o sea si te gustan las series te va a gustar esto mucho pero esto es todo lo que os tenía que decir sobre este tema del miedo a hablar inglés deja tu comentario si estás en YouTube comparte tu experiencia o escribirme por redes sociales o comparte esto con alguien que le pase lo mismo porque creo que puede ser bastante útil y dicho esto vamos a pasar a otro tema os voy a comentar los aparatos tecnológicos que me han llegado esta semana si te gusta la tecnología estás de enhorabuena porque te voy a dedicar un ratito a ti a mí es que la tecnología me flipa ya sabéis pues en esta última parte del podcast vamos a hablar como os digo de tecnología y luego recomendaré series y música de una manera rápida ¿vale? tampoco quiero extenderme mucho pero esta semana la gente Huawei que ya sabéis que bueno es una de las marcas con las que colaboro habitualmente para analizar cacharritos tecnología me han mandado tres cacharrazos no uno sino tres que realmente son de gama alta y son la verdad que muy muy chulos el primero lo habréis estado viendo durante todo el episodio de los que estáis aquí en YouTube y hablamos de este monitorazo curvo panorámico guapísimo que tengo aquí incluso con barra de sonido incorporada no sé si se ve en cámara pero para los que estéis en el podcast es un monitor de 34 pulgadas 3K curvo gaming ¿de acuerdo? enfocado al gaming de hecho 165 hercios de tasa de refresco bueno los que seáis un poco gamers y todo esto ya sabéis de qué va la cosa yo no soy gamer pero oye te comento los datos técnicos más o menos este monitor me lo ofreció la gente de Huawei dice oye tenemos una unidad de esto ¿quieres que te lo mandemos para que lo pruebes? digo pues claro que sí porque así lo puedo analizar y demás y digo 34 pulgadas digo voy a tener un problema porque claro tengo un escritorio relativamente pequeño yo tenía un monitor de 24 pulgadas pero digo bueno voy a pedirlo ya eres yo el esfuerzo porque quepa en este escritorio ¿ha cabido? sí sí entra bien a costa de que los altavoces casi no los puedo poner y demás pero os debo decir que es una auténtica pasada es el segundo día que lo estoy usando hoy ¿de acuerdo? y lo voy a utilizar para editar este podcast y todo eso y es una maravilla estoy encantado y no sé si voy a poder dar marcha atrás después de estar con este monitor porque es que realmente es la bomba es la bomba estoy encantado se ve muy guay la verdad que que el ser curvo da una sensación de más envolvente no sé me está gustando mucho y tiene un precio de unos 500 euros más o menos que realmente para el monitor que es me esperaba un precio superior es un monitor de bastante calidad ¿eh? así que bueno lo analizaré en el canal de territorio Android próximamente no sé si la semana que viene o la otra ya veremos pero os va a gustar mucho porque si estáis buscando un monitor de este tipo y no queréis gastar 1000 pavos por ejemplo queréis gastar estos 400-500 euros pues es una opción a tener en cuenta porque me gusta que puede ser perfectamente un monitor un híbrido entre gaming y productividad por el formato es muy panorámico para el gaming que esto favorece mucho pero también esto favorece trabajar en pantalla partida todo esto así que ojito con esto y el monitor va precisamente enchufado a otro de los cacharros que me han enviado esta semana como es un portátil de Huawei como es el MateBook X Pro que no lo vais a ver en este vídeo lo veréis en la review en territorio Android suscribiros en aquel canal porque yo creo que está interesante es un portátil de gama alta de Huawei es un portátil deliciosamente bien construido fabricación en aluminio pesa poquito muy buenos márgenes de pantalla un portátil potente no es un portátil gamer ni es un portátil enfocado a la edición de vídeo ya comentaré pero un portátil potente me han mandado la versión más tocha con el i7 16 gigas de ram un tera de ssd un portátil que tiene unos un precio alto pero no desorbitado os lo comentaré en la review en su momento si estás interesado en un tipo de portátil de estos y además un portátil bastante enfocado a gente que quiera sobre todo productividad también por el formato de la pantalla que ya lo veréis pero que no renuncia a potencia es decir que es un portátil que vaya a envejecer con el tiempo muy bien porque tiene una cantidad de ram aceptable y sobre todo por almacenamiento un tera en ssd yo creo que está bastante bien y muy bien estoy muy encantado con este portátil ahora mismo tengo dos portátiles tengo el mío que es un hp y tengo este ahora mismo pero este lo voy a usar para editar evidentemente para probarlo de cara a la review y muy guay la verdad me gusta mucho muy bien fabricado incluso colector de huellas muy guay muy guay lo estoy aquí mirando como con ojitos con los zones pero sí me gusta mucho me ha gustado mucho Huawei de verdad que lejos de la polémica que ya sabéis que tiene con el tema de teléfonos de que no puede usar servicios de google y todo eso lo está haciendo muy bien en otros apartados y en el de los portátiles uno de ellos muy muy bien y el monitor genial y luego el último el último dispositivo es este que tengo justamente aquí en mi muñeca este pedazo de reloj que los que estéis en el canal lo estaréis viendo vale los que estéis en youtube ahí para que lo veáis aunque ya os lo enseñaré ya os lo enseñaré en la review de acuerdo es el Huawei Watch GT3 para mi gusto es demasiado grande la versión que me han mandado porque me han mandado la de 46 milímetros yo tengo una muñeca que parece un palillo pero claro imagínate que le he tenido que quitar unos cuantos eslabones a la correa para que me entre es que es tremendo es una muñeca macho que es flipante pero es un reloj esta versión es cara esta versión supera los 300 euros luego tiene otra versión bastante más barata pero un reloj que tiene todo tiene todo de verdad es un reloj un gama alta de Huawei con sistema operativo propio con 10 días de autonomía según dicen con aplicaciones propias y luego evidentemente medición de pulsación de paso de oxígeno en sangre de temperatura de la piel tenemos también altímetro para detectar la altitud en la que estamos también tiene medidor de presión atmosférica bueno lo tiene todo este reloj estoy explorándolo y ya os comentaré que tal llevo dos días probando estos cacharros que me ha mandado Huawei realmente me flipa del portátil quizá me puedo despedir y del reloj también pero despedirme de este monitor va a ser traumático cuando la gente se lo lleve porque me está gustando muchísimo y creo que es un monitor de mucha calidad y trabajar así es una auténtica pasada consejo si tenéis dudas entre monitor grande y monitor más pequeño compraros el grande simplemente siempre y cuando tengáis espacio y tengáis un escritorio de un tamaño normal ¿vale? que os quepa porque realmente es que es es tremendo es tremendo mola mucho y bueno esto ha sido básicamente lo que me ha llegado de tecnología esta semana que ya tenía ganas de probar cacharro y ya vamos a ir cerrando el podcast pero evidentemente como os he dicho como os he prometido os voy a recomendar series y películas ¿de acuerdo? porque esto es algo que me gusta hacer mucho porque sé que os gustan las series os gustan series y películas no, he dicho series y películas madre mía como estoy ya es que casi 40 minutos grabando que os voy a contar series y música ¿vale? yo sé que os gusta mucho esto para pues bueno si no sabéis qué ver o qué escuchar pues que lo tengáis la serie que la descubrí en Netflix el otro día que no es nueva bueno desde 2021 la serie es relativamente nueva se llama Jaguar ¿de acuerdo? es una serie española y me gustó mucho me gustó muchísimo de las series que más me ha gustado últimamente os comento un poco el argumento no voy a hacer spoiler evidentemente es la protagonista Blanca Suárez por cierto ha sido creada por los que hicieron las chicas del cable entre otros con lo cual ya pintaba bien y es básicamente la historia de bueno Blanca Suárez que representa a Isabel que es la personaje principal junto a otros protagonistas que ya veréis son supervivientes de campos de concentración nazi lo cual ya de entrada es un tema duro y su objetivo es uno que no os voy a comentar pero un objetivo bastante peligroso bastante chungo pero sobre todo es una serie que mola mucho porque homenajea a las víctimas de lo que fue el holocausto y no os digo más ya veréis por qué y os recomiendo que la veáis es un tema que creo que es muy interesante y muy necesario tratar en una serie de este tipo y aparte la serie está muy bien hecha la trama se sigue fácil tiene muchísimas dosis de intriga de suspense de acción me ha gustado mucho y al hilo de esto gracias a esta serie descubrí a un grupo de música un grupo de música catalán que le pone música a la portada de esta serie que me parece una obra maestra la portada la cabecera me parece maravillosa ya lo veréis ponedla y no saltéis la cabecera porque es maravillosa es un grupo que se llama Every Night no Every Night en inglés sino Every E-B-R-I Night K-N-I-G-H-T es un grupo catalán de canción revolucionaria canción protesta pero mola mucho oficialmente lo podríamos clarificar como eh folk punk o algo de eso pero bueno suena a ska suena a música ska que es muy común en Cataluña es un grupo que me encantó no os voy a poner la canción ni nada no voy a decir ni el nombre ni nada para que vayáis a ver la serie y escuchéis la portada porque en la cabecera la canción que utilizan está basada e incluye versos de Miguel Hernández del poeta Miguel Hernández y mola mucho pero también os recomiendo que escuchéis los dicos en general que el 99% de la música está en catalán y está genial está muy bien así que muy recomendado sobre todo si queréis buen rollo vale si queréis buen rollo es una música que da muy buen rollo y ya está estas son las recomendaciones semanales de este episodio 19 y aquí me voy a callar lo voy a dejar ya porque llevamos unos 40 minutos aproximadamente quizás un poco menos pero la garganta ya me pica la garganta ya me pica espero sinceramente que os haya gustado mucho este episodio que si habéis estado en Youtube lo hayáis disfrutado si estáis en el podcast también intentar hacer esto también en Youtube semanalmente porque creo que tiene sentido que también lo traiga a Youtube porque hay mucha audiencia que es interesante y si tenéis ideas para próximos episodios y demás podéis dejaros los comentarios en el episodio del podcast en Youtube porque en Spotify evidentemente no se pueden dejar comentarios y os pido nuevamente que si queréis os podéis suscribir al canal que vendrá contenido interesante en fin no os lo voy a pedir más porque ya os lo he pedido suficiente y nada tenéis buena semana pasadlo muy bien nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio cuidaros y hablamos la semana que viene un saludo a todos a todas bye bye y y Gracias.